Aleluya, Dios bendiga a esos guerreros que se conectan, estamos aquí completamente en vivo, vamos a adorar a Dios con unas alabanzas de nuestra producción, el principio de un largo camino, Aleluya, Gloria a Dios, sigan compartiendo el video Cuando me llamaste, me dijiste que el camino no iba a ser fácil, que tenía que aprender a depender de ti Que mientras más lejos llegar, más fuerte iba a ser la guerra, para que no pusiera mi confianza en ti Y aunque mi fe ha sido probada, y me han querido destruir, yo recibo nuevas fuerzas, cada vez que acudo a ti Porque hay una palabra, que me hace sobrevivir, y es que tú me has dicho, que cumplirás tu propósito en mi Y es el principio, de un largo camino, en el que tú me has prometido, siempre estar conmigo Y es el principio, de un largo camino, en el que tú me has prometido, siempre estar conmigo Y aunque mucho he llorado, y me he sentido desanimado, tú me has tomado de tu mano, y me has dicho, sigue peleando Porque hay una palabra, porque hay una palabra, que me hace sobrevivir, y es que tú me has dicho, que cumplirás tu propósito en mi Y es el principio, de un largo camino, en el que tú me has prometido, siempre estar conmigo Y es el principio, y es el principio, de un largo camino, en el que tú me has prometido, siempre estar conmigo Y aunque mucho he llorado, y me he sentido desanimado Aleluya, Dios bendiga a los que se conectan Aleluya, Dios bendiga a los que se conectan Siga compartiendo el video, hay personas que están diciendo que se les está frisando Aleluya Aleluya Soy un guerrero, Dios bendiga a los que se conectan Aleluya, sígalo compartiendo, se está frisando, pero vamos a seguir Hasta donde la señal nos dé Aleluya Soy un guerrero herido, con lágrimas, en sus ojos, que ha sido olvidado, por su propio ejército En el olvido, hoy me encuentro, pidiendo auxilio Pero nadie me escucha, y he peleado la batalla Y en Dios he puesto mi confianza, pero he soltado la espada Porque me dejaron solo, cuando más necesitaba Que mis manos levantaran No había nadie, no había nadie Y aunque hizo mucho los enemigos Que desean mi muerte A mí tú no me has ungido Para morir así Tirado en el suelo Herido Derrotado Yo me levantaré Porque hay una promesa Que me da vida en medio de esta guerra Ay, ama Porque hay una promesa Que me da vida en medio de esta guerra El coro de nuevo Porque hay una promesa Que me da vida en medio de esta guerra Oye lo que te dice el Señor, hay una promesa Porque hay una promesa Que me da vida en medio de esta guerra Un guerrero No se rinde tan fácilmente Sino que pelea Hasta que su corazón Deje de palpitar Aunque la guerra Aunque la guerra Se ha regresado Y no haya salida Porque hay una promesa Que me da vida en medio de esta guerra Porque hay una promesa Que me da vida en medio de esta guerra El Espíritu de Dios te dice Hay una promesa Una promesa que te da vida En medio de la guerra Que estás atravesando Hay una promesa Que te mantiene con vida Se siente la presencia Se siente la presencia del Espíritu Santo Se siente la presencia del Espíritu Santo Aleluya Porque hay una promesa Que te da vida en medio de esta guerra Hay una promesa Guerrero sigue peleando Que hay una promesa Aleluya Hay una promesa Gloria a Dios Con misericordia Aleluya Siga compartiendo el video Estamos aquí completamente en vivo Con mi hermano Víctor Ahí tocando el piano Muchos se saben esta alabanza Si te la sabe Cántala conmigo Tu misericordia Cuando pienso en las cosas Que tú me has dado Sin merecerlo Solo porque a ti te ha placido Y cuando pienso en las veces Que me has Y he caído Pero del suelo Tú me has levantado Entonces me doy cuenta Que desde el vientre de mi madre Tú me has escogido Y si respiro Y todavía sigo vivo Tu misericordia Sobre mí se derramó Tu misericordia Es más alta que los cielos Tu misericordia Es más profunda que la mar No se puede comparar No se puede comparar No se puede comparar Tus misericordias Son nuevas cada mañana Tu misericordia Es más alta que los cielos Tu misericordia Es más profunda que la mar No se puede comparar No se puede comparar No se puede comparar No se puede igualar Tus misericordias Son nuevas cada mañana Y ahora entiendo Por qué estoy de pie Aunque hay gigantes Que me han querido vencer Y ahora puedo entender Por qué estoy de pie Aunque hay gigantes Que me han querido vencer Tu misericordia Es más alta que los cielos Tu misericordia Es más profunda que la mar No se puede comparar No se puede comparar No se puede igualar Tus misericordias Son nuevas cada mañana Tu misericordia Es más profunda que la mar Tu misericordia, Señor Es tu misericordia que nos tiene de pies Por tu misericordia podemos vencer Tus misericordias son nuevas cada mañana Tu misericordia, tu misericordia Ay Amasole, ha sido la misericordia de Dios La que te ha sostenido y no te ha dejado caer Si estás de pies en esta hora es por la misericordia de Dios Es por su misericordia Te dice el Señor Es por mi misericordia que estás de pie Por mi misericordia Por mi misericordia estás de pie Estás de pie Aleluya 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 Santo Dios bendiga a los que están entrando Siga compartiendo este video que estamos adorando a Dios Ros Mala Masí Malú Hay una unción En este lugar Que se está derramando Sobre este pueblo Sobre este pueblo Sobre este pueblo Y esa unción Te va a sanar Te va a libertar La unción del Espíritu Santo Acaba Acaba En este lugar Y yo la puedo sentir Puedo sentir como te está tocando Hay una unción Hay una unción En este lugar Te está tocando Te está tocando Te está tocando La unción rompe las cadenas La unción Amaya Es la unción La que echa afuera a los demonios Y es la unción La que rompe las cadenas La que sana a los enfermos La que liberta a los cautivos Hay una mujer que escribe Que Dios la está sanando Dios mío Las Tamagua Dios la está sanando A través de la adoración Dice Gracias Héctor Mayama Sama Tenía dolor en la planta del pie Y fui sanada Gloria a Dios Es la unción La unción del Espíritu de Dios Es la unción Y es la unción La que rompe las cadenas Es la unción La que a los demonios Te toca ahora Te toca ahora Te toca ahora Te toca ahora La unción Del Espíritu de Dios El sueño de mucho ataque Te llamó Si todavía estás de pie Es porque no te abandonó Es porque no te abandonó Será multiplicada tu bendición Será multiplicada tu bendición Por cuanto Por cuanto has llorado Por cuanto has llorado Por cuanto has resistido Yo te voy a bendecir 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 En este año Recibiste muchos ataques En este año Pensaste rendirte En este año Quería soltarlo todo Pero Dios Pero Dios Te sostuvo de su mano Te dice el Señor Te dice el Señor Si estás de pie Es porque te sostuve Te dice el Señor Oye lo que te dice el Señor Si estás de pie Es porque te sostuve yo Porque te sostuve yo Si estás de pie Es porque te sostuve yo Es porque te sostuve yo Es porque te sostuve yo No vas a caer No vas a caer No vas a caer Por ti peleo yo Por ti peleo yo Y no vas a caer No vas a caer No vas a caer Por ti peleo yo Por ti peleo yo No te detengas Sigue caminando Yo te sostengo Yo no te he dejado Acá le mal No te detengas Sigue caminando Yo no te he dejado 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 Sigue caminando Yo no te he dejado Siento la unción Yo no te he dejado Yo no te he dejado Sigue caminando, sigue peleando Yo no te he dejado Dios bendiga a los que siguen conectándose Siento fuego de Dios aquí Profamando Lo que Dios me prometió se cumplirá Lo que Dios te prometió se cumplirá Óyelo bien, Ana Jeffrey Lo que Dios te prometió se cumplirá Él lo hará Porque Dios lo dijo Y yo lo creo Y porque Dios lo dijo Y yo lo creo Lo que Él dice se cumple Lo que Él habla lo hace Lo que Él dice se cumple Lo que Él habla lo hace Si Dios lo dijo Yo lo creo Oiga bien, cántalo Si Dios lo dijo Y yo lo creo Si Dios lo dijo Pues yo lo creo Yo lo creo Lo que Él dijo que hará Él lo hará Sus promesas cumplirá Lo que Él dijo que hará Él lo hará Sus promesas cumplirá Porque Él no miente Porque Él no miente Porque Él no miente Él no miente Él no miente Y lo que Él dijo que hará Y lo que Él dijo que hará Él lo hará Lo que Él dijo que hará Él lo hará Él lo hará Él lo hará porque Él no miente, porque Él no miente, porque Él no miente, tu Dios no miente, aleluya, lo que Dios dijo que hará, Él lo hará, Él no miente, Él no miente, Él no miente, siga compartiendo este video, Dios bendiga a los que están en sintonía, estamos aquí bajo una unción especial, sentimos la presencia del Espíritu Santo, sentimos la unción del Espíritu Santo, lo que Dios dijo que hará, Él lo hará, vamos a seguir aquí adorando a Dios, estamos en vivo, estamos aquí en vivo, alábalo, siga compartiendo el video, una vacara basada allá, sigo esperando ese día, aleluya, Dios bendiga, sigan compartiendo el video, estamos en vivo. Manifiestate, 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 Espíritu Santo, manifiestate, 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 Espíritu Santo, te pedimos que te manifiestes, te pedimos que te manifiestes, manifiestate, 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 Espíritu Santo, manifiestate, 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 Espíritu Santo, Manifiestate. Queremos que te muevas, que te muevas, que te muevas con poder. Dios bendiga a los que siguen entrando. Para aquellos que están entrando ahora, les voy a cantar la primera alabanza de nuestro CD. El principio de un largo camino. Esta alabanza es para alguien. Dice así, escúchala. La canté al principio, pero se estaba entrecortando. Así que vamos de nuevo. Cuando me llamaste, me dijiste que el camino no iba a ser fácil, que tenía que aprender depender de ti. Que mientras más lejos llegar, más fuerte iba a ser la guerra, para que no cumplieras tu propósito en mí. Y aunque mi fe ha sido probada y me han querido destruir, yo recibo nuevas fuerzas, cada vez que no cumpliré. Porque hay una palabra que me hace sobrevivir, y es que tú me has dicho que cumplirás tu propósito en mí. Y es el principio de un largo camino en el que tú me has prometido siempre estar conmigo. Y es el principio de un largo camino en el que tú me has prometido siempre estar conmigo. Y aunque mucho he llorado y me he sentido desanimado, tú me has agarrado. Y aunque mucho he llorado y me he sentido desanimado, tú me has tomado de la mano. Y me has dicho, sigue peleando, porque hay una palabra que me hace sobrevivir, y es que tú me has dicho que cumplirás tu propósito en mí. Y es el principio de un largo camino en el que tú me has prometido siempre estar conmigo. Y yo caminaré, nada me impedirá conquistar lo prometido. Y tú caminarás, tú caminarás, y nadie te impedirá conquistar lo prometido. Carmen, y ve, nadie te lo va a impedir. Carmen, y ve, nadie te lo va a impedir, nadie te lo va a impedir. Tú caminarás, tú caminarás, y nadie te impedirá conquistar lo que Dios te prometió. Tú caminarás, tú caminarás, tú caminarás, y nadie te impedirá conquistar lo prometido. Y tú caminarás, tú caminarás, tú caminarás, y nadie te impedirá conquistar lo prometido. Aleluya. 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 Hay una unción especial aquí. Ese piano está ungido. Aleluya. Aleluya. Yo voy a profetizar, el diablo no me va a callar. Lo que Dios me diga que hable, yo lo voy a hablar. y yo voy a profetizar y no me voy a callar y lo que Dios me diga que hable yo lo voy a hablar y usted dice abre tu boca y habla todo lo que yo te de abre tu boca y profetiza abre tu boca y no calles yo voy a respaldar la palabra que salga por tu boca abre tu boca y profetiza abre tu boca y profetiza no te calles yo te voy a respaldar abre tu boca y profetiza abre tu boca y profetiza no te calles yo te voy a respaldar Dios bendiga a los que siguen entrando el Espíritu Santo está tocando está fluyendo quiero entonar una alabanza que ahorita la sacamos ahí improvisando Dios de los milagros se titula Dios de los milagros la estamos comenzando a escribir vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo nos sale vamos a improvisar la otra parte que no nos sabemos porque así es que Dios nos da todas las letras improvisando en la unción cada una de las alabanzas que tú has escuchado ha sido así improvisando el Espíritu Santo el Espíritu Santo da la letra al momento hay cándala más solema dice así vamos a ver Dios de los milagros para ti todo es posible esta alabanza Dios nos la dio hace unos minutos Dios de los milagros escuche bien si tú crees en los milagros comparte este video y si estás esperando un milagro recibelo a través de esta alabanza dice así Dios de los milagros para ti todo es posible Dios de los milagros tú creaste todo lo que existe y en busca de un milagro Señor hoy aquí estamos Ana salí y en busca de un milagro Señor hoy aquí estamos Dios de los milagros Dios de los milagros para ti todo es posible Dios de los milagros Dios de los milagros tú creaste todo lo que existe y en busca de un milagro en busca de un milagro hoy aquí estamos en busca de un milagro Dios de los milagro porque solo tú lo puedes hacer solo tú lo puedes hacer Dios de los milagros Dios de los milagros para ti todo es posible Dios de los milagros Dios de los milagros Dios de los milagros Dios de los milagros aquí estamos aquí estamos en busca en busca en busca en busca en busca de un milagro Y Dios de los milagros, Dios de los milagros, Dios de los milagros, Dios de los milagros, tú eres Dios de milagros, Dios de milagros, Dios de milagros. Hay gente ahí recibiendo milagros Hay dos mujeres Que Dios le toca la dentadura y le pone plata Hay dos mujeres Que Dios le crea Material divino en su dentadura Son dos Hay una mujer que está siendo Libre de un espíritu de migraña La migraña la suelta Veo como el espíritu de migraña La suelta en el nombre De Jesús recibe liberación Otra vez, otra vez, otra vez Dios de los milagros Para ti todo es Posible Dios de los milagros Tu creaste todo lo que existe Dios de los milagros Para ti todo es posible Dios de los milagros Tú creaste todo lo que existe Todo, 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 todo lo que existe lo creó Él Bueno, vamos a improvisar otra alabanza ahí bajo esta unción Vamos a improvisar otra alabanza ahí bajo esta unción Vamos a improvisar otra alabanza aquí Tu pueblo Tu pueblo te da la gloria Tu pueblo te adora Tu pueblo te adora La gloria La gloria Maravilloso 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 Todo poderoso Todo poderoso Y la majestad Por siempre Te adoraremos Te adoraremos Maravilloso 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 Eres digno Eres digno De ser alabado Tu pueblo tu pueblo te adora y te da la gloria tu pueblo te adora y te da la gloria tu pueblo canta a una sola voz y te dice un poderoso un poderoso un poderoso 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 es nuestro Dios hay una unción especial hay personas recibiendo milagros siento a Dios fuerte talamáhanat maya una lanza que lee ay Dios está impartiendo fortaleza fuerzas nuevas recibe fuerzas nuevas a la sala estoy viendo una mujer de Dios que se sentía entristecida y desanimada y ahora el Espíritu Santo la abraza ahora el Espíritu Santo la abraza así así te dice el Señor deja todo en mis manos por ti peleo yo soy tu defensor no sigas llorando no te deprimas más mi presencia mi presencia está sobre ti oh gloria a Dios hay una unción fuerte del Espíritu de Dios aquí todos esos guerreros que están ahí continúen compartiendo el video ando yo se maue anímalo él habita en medio de la alabanza de su pueblo no va a anda hay una unción fuerte aquí recibe tu bendición recibe tu bendición recibe tu bendición estamos bajo una unción aquí poderosa wow que unción siento la unción a través de ese de esa melodía te voy a dejar la melodía sola para que sientas la unción ahí en tu casa y alabes a Dios agabasó agabasó a Dios tú Dios mío, Dios está bautizando con lenguas ahora. Dios está bautizando, Dios está repartiendo lenguas como de fuego. Suelta esas lenguas, Amalaja. Dios está impartiendo lenguas, lenguas del Espíritu Santo. Se suelta tu lengua, comienzas a hablar ahora en otras lenguas. Según el Espíritu te da para que hable. Rapa soba, recibelas ahora. Rapa soba, recibelas ahora. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Bueno, hay una unción, hay gente ahí activa, gente ahí activa. En la unción del Espíritu. Y una presencia del Espíritu Santo aquí. La unción está aquí. Mientras yo veo, yo veo que mientras tú toques ese piano La unción de Dios te está dando fuerza La unción de Dios te está llenando Necesitabas esta llenura, la necesitabas Y el Espíritu de Dios sacaba El Espíritu de Dios sabía que tú la necesitabas Y mientras tú tocas, cada tecla El Espíritu de Dios te llena con aceite fresco Con la basada Dios me ayuna un sillón aquí tremenda Dios de los milagros Para ti todo es posible Dios de los milagros Tú creaste lo que no existe Todo lo que existe, arábalo, y lo que no existe Dios de los milagros Para ti todo es posible Dios de los milagros Tú creaste lo que no existe, arábalo, y lo que no existe Dios de los milagros Y en busca de un milagro Ojalá Ante ti nos humillamos Humíllate ahí donde tú estás Humíllate donde tú estás Para que el milagro de Dios te toque Ese milagro creativo Esa sanidad en tu cuerpo Amás, amán, amán, amás, amán Viene sobre ti Viene sobre ti Viene sobre ti Viene sobre ti Ahora, mahanay Amale, sale, male Escucha esa melodía Escucha la melodía ahora Dios de los milagros Cántala en tu casa Escucha la melodía Aleluya Dios de los milagros Para ti todo es posible Aleluya Dios de los milagros Tú creaste todo lo que existe Y en busca de un milagro Ante ti nos humillamos Habrá llamar Y en busca de un milagro Ante ti nos humillamos Y a su nombre gloria Dios bendiga a los que están ahí Dios es fiel Dios es fiel Dios bendiga a cada guerrero A cada guerrera Estamos aquí bajo una unción especial Siga compartiendo el video Amado Ya estamos por terminar Siga compartiendo el video Para que más personas sean bendecidas Siga compartiéndolo Siga compartiéndolo Hay personas ahí llorando Janet dice Esa melodía me ha quebrantado Hay una unción especial Cargas están saliendo Hay personas que estaban cargadas Y esas cargas El Espíritu Santo las ha quitado Hay amas Personas que se sentían cargadas Y cansadas Como cuando David tocaba el arpa Y los demonios que oprimían Y atormentaban a Saúl Se iban Eso es lo que está pasando ahora A través de esta melodía Los demonios que te estaban atormentando Se están yendo de tu casa A través de esta melodía Los demonios que te tenían en desánimo En depresión En soledad Se están yendo de tu casa Ahí está la unción Esa canción me hace llorar Es que es la unción del Espíritu Que está moviéndose Dios mío Que presencia del Espíritu Padre fortalece a tus pequeñitos En esta hora Fortalece a tus pequeñitos Declaro liberación Espíritu de tristeza Sale ahora Espíritu de angustia Sale ahora Espíritu de aflicción Sale ahora En el nombre de Jesús Dios de los milagros 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 Dios mío que es esta unción, amáguase, vamos una vez más, vamos a cantar esta alabanza, yo quiero, mira lo que vamos a hacer, colóquese su mano en la parte afectada, donde tiene la enfermedad, póngase su mano ahora, la basa, yo estoy creyendo que cuando cantemos esta alabanza de nuevo, la unción de milagro va a fluir, yo estoy creyendo que cuando cantemos esta alabanza de nuevo, tú vas a recibir tu milagro, si tienes muelas rotas, ponte la mano, si tienes carie, ponte la mano, si tienes dolor en la espalda, ponte la mano, si tienes problemas en tu barriga, ponte la mano, amá, amá, si tienes quiste, hernia, ponte la mano, que el poder de Dios cuando entonemos esta alabanza te va a sanar, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Víctor, vamos, amá, samagua, que hay milagros desatándose ahora, colóquese la mano, que vamos a cantar, y mientras cantemos esta alabanza, un milagro te va a tocar ahora, Padre para tu gloria, Dios de los milagros, para ti todo es posible, Dios de los milagros, Dios de los milagros, Dios de los milagros, para ti todo es posible, Dios de los milagros, Dios de los milagros, tú creaste todo lo que existe, y en busca de un milagro, ante ti nos humillamos, y en busca de un milagro, ante ti nos humillamos, Dios de los milagros, dice así ahora, recibo mi milagro, amá, 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 recibo mi milagro, cántalo ahí, que Dios te lo va a entregar, recibo mi milagro, vamos cántalo, cántalo, hay milagro, hay milagro, recibo mi milagro, cántalo ahí, vamos cántalo, que Dios te está sanando, recibo mi milagro, recibo mi milagro, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, otra vez más, Y Dios de los milagros, hay gente llorando y hablando lengua, para ti todo es posible, Dios de los milagros, tú creaste todo lo que existe. Y en busca de un milagro, hoy nos humillamos, en busca de un milagro, Señor. Hoy nos humillamos, recibe tu milagro. Te dice el Señor, oye lo que te dice el Señor ahora, recibe tu milagro. Oye lo que te dice Jehová, recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Vamos arriba. Recibe tu milagro. 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 O Dios mío, Dios mío. Veo espíritu de enfermedad saliendo de los cuerpos. Esta alabanza hace como 40 minutos que Dios no las dio. Yamanasoma a la Bajaya Wow, siento a Dios Hay personas que van a sentir El área afectada Van a sentir caliente Van a sentir un vapor El poder del Espíritu Santo Te está sanando El poder del Espíritu Santo Está sanándote El poder del Espíritu Santo Está sanándote Recibe tu milagro ahora Dios de los milagros Para ti todo es posible Dios de los milagros Tú creaste todo lo que existen Y en busca de un milagro Hoy nos humillamos Que en busca de un milagro Hoy nos humillamos Jesús Recibo mi milagro 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 Wow, veo muchos milagros Yo sé que muchos me van a escribir Dando que Dios le tocó Y Dios le sanó Hay diagnósticos médicos Que son cambiados Por el poder del Espíritu Esta alabanza La vamos a grabar Ok Hay personas ahí sintiendo El poder de Dios Hay personas ahí sintiendo El Espíritu Santo ¿Cuántos quieren que grabemos Esta alabanza Y la saquemos En la segunda producción Si quiere que la saquemos En la segunda producción Escríbeme Saca esta alabanza En la segunda producción Gloria a Dios Dios bendiga A los que están ahí Le dejé En el tema De este video El link Para que pueda descargar Nuestra primera producción musical El principio De un largo camino Ve y descarga La que será de grande bendición Para su vida Mi alma adora a Jehová Dios es fiel Ya nos estamos despidiendo Amado Llevamos ya un buen rato Aquí conectados Yo sé que van a ver Muchos testimonios De milagros De sanidades Siga compartiendo este video Compártalo Compártalo Yo sé que hay muchas personas Que Quisieron entrar Pero la señal está Un poco afectada Ya que está lloviendo Para calle Y está un poco nublado Pero Dios es fiel Así que nos despedimos Amado Dios le bendiga Siga compartiendo este video Descargue nuestra primera producción musical Y recibe tu milagro En el nombre Poderoso de Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga